¿Es verdad que es un convenio de colaboración mutua donde está, como decía el Intendente de San Martín, el trabajo mancomunado por el bien del personal municipal, por el bien de la comunidad, ¿no? Sí, lo primero, hacer extensivo de nuevo, como dijo Raúl, el día de ustedes, en el día de ayer, el día del periodista, para poder saludarlos nuevamente, y que ustedes tienen una tarea muy también importantísima dentro de la comunidad, porque en definitiva el personal de salud, el personal sanitario está trabajando fuertemente, pero ustedes como comunicadores son los que justamente llegan a la población y para nosotros es importante. Desde el otro punto de vista, lo que quiero destacar es la solidaridad, el trabajar juntos, el hecho de tener ciudades hermanas, el hecho de disponer de un montón de actividades que podemos hacer de una manera conjunta por el bien de la comunidad, que es lo más importante de todo. Lo dijo bien Raúl Rufair con respecto a la parte de las, diríamos, el trabajo que tenemos que hacer y articular entre Nación, provincia y entre los municipios, no solamente la parte logística, la parte del personal, el personal son los verdaderos héroes de todo esto, porque todo el personal que nosotros hoy en día estamos vacunando y que está vacunando, en definitiva, está de lunes a lunes, está sábado, domingo, está a feriados, y está dispuesto justamente a seguir combatiendo esta pandemia. Señor Intendente, en concreto, volviendo al convenio Marco, se trata de 300 dosis que va a proveer a la Municipalidad de San Martín, ¿no? Sí, acá tenemos que también tener en cuenta que hay otro factor y otro colaborador, que es la OCEP. La OCEP, en líneas generales, a nosotros, a través de Carlos Funes, de su director, con el municipio de Las Heras hoy, con el intendente de San Martín, con Raúl, a través de los cuales podemos hoy en día complementarnos para esta vacunación, porque la OCEP aporta también el 70% del valor de esas vacunas, así que para nosotros, viste, es tremendamente importante también rescatar que la OCEP es fundamental en este convenio. Y nosotros sabemos muy bien que a través de la vacunación, ya sea antigripal, ya sea el COVID y todas las demás, con ese calendario que debemos respetar, hoy en día la población tiene más inmunidad, tiene más justamente anticuerpos, tiene más defensas para evitar tener camas críticas en el día de mañana. ¿Cómo está hoy por hoy la situación en su departamento, en cuanto a los sanitarios? Estamos trabajando también fuertemente. Nosotros hicimos un, diríamos, un círculo a través de los cuales, en ese círculo hicimos la tarea de prevención, tratamiento, y estamos hoy en día trabajando con respecto a la parte de anticuerpo, porque queremos justamente, de alguna manera, con la prevención, con los líquidos cloacales, que nosotros podemos tener un impacto 10, 15 días antes de saber si podemos llegar a tener algún brote en el departamento. Tenemos 8 lugares en donde hacemos las recolecciones, posteriormente a través de la vacunación, la logística, los móviles sanitarios, nosotros contratamos más enfermeros y más médicos para tener un poco más de cobertura en la parte justamente de esta pandemia, y por el otro lado, con los anticuerpos para saber qué resultados están teniendo, tanto la vacunación con las dos dosis como aquellas personas que se han enfermado con COVID. Y estamos trabajando en ese sentido siempre y comúnmente con esa espalda, con ese respaldo que nos está dando la universidad, la Facultad de Ciencias Médicas o el CONICET. Gracias.